Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Tú eres deportiva Y yo quiero tenerla arriba De mi deportivo Pepe Hermann-Bajo La mandaron, salud La mandaron, salud Se suscribió y Hey, Gany Me ha dicho que hoy es su cumpleaños Sí Un besito para ti, hermano Un abrazo Muy pronto Estaré ahí en México Para darte un abrazo, hermano Ahí en IRL Y de paso tocar Esas ricas tetitas Besito para ti Pásala bonito Te quiero mucho Y me cagaste Porque hoy día Ayer quería jugar El hulgol Pero te llevo al pincho Ya, gente Ya le mandé su saludito Ya le mandé su saludito A mi suegrito Puta, no le dije suegro Ya, pepe chucha Ya Entonces Mañana VXD ¿Y pa' qué viene a decir? Uy, es cumpleaños Uy, gente Son la cagada Hijos, ¿ah? Discúlpamelo, papeto Me he equivocado Te le he mandado mis fotos Bórralo, por favor Bórralo, papeto Ya, gente Ya, gente Ya Este, te has confundido de número No sé quién eres Aquí solamente en mi WhatsApp Guardo contactos de De seguidores del T-Match Y todo Veo por tu foto Y por tu cara Que eres simple Entonces Nada Agradecería que me bloquees Por favor, gracias Ni siquiera tengo foto Andé Andé de esto, papeto Papeto Soy gran fantoyo, papé Te sigo desde boya Te sigo desde boya, papeto Gracias a ti Yo también estoy juntándome plata Para regalarme la bandera, papé Oye, joven Me entregué Pero es frío, hijo Ni siquiera tengo foto De perfil Ya, ahora sí Puta 36 segundos de audio No sé a quién estás hablando La verdad Número equivocado Este, serrano Escúchame bien Más camote Más caqueso Anda a chactar tu coca A otro lado ya Come machca Escúchame una cosa, hijito Se me hace frío No estés mandando mensajes Y menos con tu voz De sin pardo que tienes Ya Estés ahí regalando flores Como cojudo No sé por qué te imagino Regalando flores Y regalos No sé por qué Pero bueno Por favor, bloqueame ya Urgente No No quiero No quiero serranos En mi Whatsapp Y mucho menos simps Este Ande Discúlpamelo, papeto Es que yo te admiro, papito Dicen que se me alteraban Mis tetetas Así vas a tratar A un seguidor Papito Te sigo desde Boya A Twitch De Twitch a Kek Desde YouTube Cuando hacía Estos 24 horas Está bien, Ande Te lo voy a eliminar Casi me paso de frío Casi me paso de frío Casi me paso de frío Puta madre ¿Me has respondido? Tengo miedo O cae O cae O cae O re concha Tu madre Fan falso Nunca he hecho un 24 horas Eso es animal Tazumare Oye Esposado, fe Ya me estás llevando al pincho Tazumare Le voy a decir A Amy Cookies Hace rato Le voy a decir ¿Por qué te pones nerviosito? Cada vez que hablas con Amy Cookies ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué de la nada bailas calato Como las huevas en YouTube? Pero cuando estás con Amy Cookies ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? Este Ah No Cuando vaya a Colombia Yo voy a colaborar Con Con ella Y con ella Y con ella Pero menos tú Hoy no seas cojudo Tazumare Un lapazo Te va a desahuegar Este Escúchame 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 huevonas Escúchame ¿Ah? Tazumare Basuría Hace rato de casa Ya te voy a reventar tu poto En primer lugar ¿Ya? Después Me gusta tu hija Me gusta tu hija Me gusta tu hija Me pongo nervioso Discúlpame Por ponerme nervioso Estoy dejando eso de al lado Pero me gusta tu hija En tercer lugar Hiciste 24 horas Esposado ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Cómo que era más fanfaxo Dijo por favor Repeta Y este Una, dos, tres Y en cuarto lugar Este Vamos Vamos al chongo ¡Oye, oye! ¡Oye! Ya gente Tengo que me entrego Tengo que me entrego ¿Qué ha de hecho? ¿Qué ha de hecho? ¿Para qué chucha Te voy a llevar al chongo A ti hoy A reconchatumare Si seguramente A la cariñosa Le vas a decir Te puedo Te puedo regalar flores Y más regalitos Pero Pero por favor No te lo quiero dar yo ¿No tienes un amigo Para mandártelo a través de él? ¡Qué frío este conchas! ¡Oye! Se pasó de frío Se pasó de frío Go Discord con Zane Escúchame Es que de repente Yo la puedo sacar De esa vida Pez Yo la puedo cambiar Yo le voy a dar Todo lo que necesite Por favor Entiéndeme Entiéndeme Pensé que me iba a decir Que si podía oler Su pelo Pez He 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 he